de la persecución provechosa para ganar el cielo San Mateo 10.28 Nada temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma temedantes al que puede arrojar el alma y cuerpo en el infierno San Agustín Vendrán días de tribulaciones y de grandes tribulaciones Vendrán, como dice la Escritura Y cuanto más se acercan los días, más aumentan las tribulaciones Nadie se prometa lo que no promete el Evangelio Comentario Los Salmos 39.28 San Máximo La madre del martirio es la fe católica que atletas ilustres rubricaron con su sangre Sermón 88 Segunda de Timoteo 3.12 Y ya se sabe que todos los que quieren vivir virtuosamente según Jesucristo han de padecer persecución San Agustín Estas tribulaciones son simplemente azotes de quien corrige para que no sobrevenga la sentencia de la pena de quien castiga Comentario a Los Salmos 65.16 Apocalipsis 7.14 Yo le dije Mi señor, tú lo sabes Entonces me dijo Estos son los que han venido de una tribulación grande Y lavaron sus vestiduras Y las blanquearon o purificaron en la sangre del Cordero San Agustín En el día de tu tribulación busca a Dios Pero no busques otra cosa por Dios Sino desde la tribulación encamínate a buscar a Dios A fin de que Dios aparte de ti la tribulación Para que seguro te unas a él Comentario a Los Salmos 76.3 Romanos 8.35-39 ¿Quién pues podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o la angustia O el hambre o la desnudez O el riesgo o la persecución O el cuchillo? Según está escrito Por ti, oh Señor Somos entregados cada día en manos de la muerte Somos tratados como ovejas al matadero Pero en medio de todas estas Triunfamos por virtud de Aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida, ni los ángeles Ni principados, ni virtudes Ni lo presente, ni lo venidero Ni la fuerza o violencia Ni todo lo que hay más de alto Ni de más profundo Ni otra, ninguna criatura Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que se funda en Jesucristo nuestro Señor San Agustín Pues, para que mezcla Dios las tribulaciones En los goces terrenos Sino para que, sintiendo la tribulación y las amarguras Aprendamos a desear la eterna dulzura Comentario a los Salmos 137.7 Primera de San Pedro 4 Del 12 al 19 Carísimos Cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones No lo extrañéis Como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria Antes bien alegraos de ser participantes de la pasión de Cristo Para que, cuando se descubra su gloria Os gocéis también con él llenos de júbilo Si sois infamados por el nombre de Cristo Seréis bienaventurados Porque la honra, la gloria y la virtud de Dios Y su espíritu mismo reposa sobre vosotros Pero jamás venga el caso En que alguno de vosotros padezca por homicida o ladrón O maldiciente o codiciador de lo ajeno Mas si padeciere por ser cristiano No se avergüence Antes alabe a Dios por tal causa Pues tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios Y si primero empieza por nosotros ¿Cuál será el paradero de aquellos que no creen el Evangelio de Dios? Que si el justo a duras penas se salvará ¿A dónde irán el impío y el pecador? Por tanto, aquellos mismos que padecen por la voluntad de Dios Encomienden por medio de las buenas obras sus almas al Creador El cual es fiel San Agustín La tribulación es un fuego Que si te encuentra siendo oro Te quitará la maleza Y si te encuentra siendo paja Te reducirá cenizas Sermón 81.7 Santiago 1.2.4 Tened, hermanos míos, por objeto de sumo gozo El caer en varias tribulaciones Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce O ejercita la paciencia Y que la paciencia perfecciona la obra Para que así vengáis a ser perfectos y cabales Sin faltar en cosa alguna San Agustín No decaigamos frente al azote Para gozarnos en la resurrección Sermón 157.3 Primera de Tesalonicenses 1 al 6 Vosotros de vuestra parte Os hicisteis imitadores nuestros Y del Señor San Agustín Recibiendo su palabra en medio de muchas tribulaciones Con gozo del Espíritu Santo San Agustín Toda tribulación es castigo de los impíos Y prueba de los justos 83.2 Cuestiones diversas 27 Segunda de Corintios 8.2 Y es Que han sido colmados de gozo A proporción de las muchas tribulaciones Con que han sido probados Y que su extrema pobreza Ha derramado con abundancia Las riquezas de su buen corazón San Agustín En uno de sus sermones Sobre San Cipriano de Cartago dice Es fácil venerar al mártir Celebrando su fiesta Pero es difícil imitar su fe Y su paciencia Sermón Ad Popul Sermón 311 Capítulo 1 Romanos 8 al 18 A la verdad Yo estoy firmemente persuadido De que los sufrimientos O penas de la vida presente No son de comparar Con aquella gloria venidera Que se ha de manifestar en nosotros San Agustín La ciudad de Dios Libro vigésimo Capítulo 23 ¿Qué es lo que profetizó Daniel De la persecución del anticristo Del juicio de Dios Y del reino de los cielos? En otra parte Dice el mismo Daniel Vendrá un tiempo Vendrá un tiempo De tanta tribulación Cual no se ha visto Después que comenzó A haber gente En la tierra Hasta aquel tiempo En el cual Se salvarán Los de vuestro pueblo Todos los que se hallaren Escritos en el libro Y muchos que duermen En las fosas de la tierra Se levantarán Y resucitarán Unos a la vida eterna Y otros a la ignominia Y confusión eterna Y los doctos E inteligentes Resplandecerán Como la claridad Y el resplandor Del firmamento Y todos los justos Como estrellas Para siempre jamás Página 812 Hasta aquí Esta primera parte Sobre la persecución Provechosa Para ganar el cielo Que me enviara Con gran afecto Y cariño Juan Pablo Ramírez Giraldo Al cual le agradezco Mucho Estas páginas Nos vienen muy bien Para reflexionar Y tomar como Meditaciones diarias De a trocitos Se puede ir meditando En todo lo que Ellas nos quieren enseñar Bendito sea Dios Y salve Su Santísima Madre La Virgen María Salve Su Santidad Pio XII Nuestro intermediario Ante Dios En el cielo De a trocitos B B B B B A B A B Gracias.